hola amigos bienvenidos nuevamente a nuestro primer vídeo de este 2022 y en el día de hoy estoy muy contenta porque como dice en el título hoy quiero compartir las tendencias en decoración en cuanto a colores muebles materiales y mucho más así que quédense viendo el vídeo hasta el final y vamos a comenzar muchas de las tendencias de este año las hemos visto en temporadas pasadas pero no es por falta de creatividad de la gente sino que las personas están buscando sus propios gustos y necesidades por ejemplo la gente minimalista va a empezar a poner más decoraciones en sus espacios algo que se ha usado pues toda la vida pero que en estos últimos tiempos se usará más que nunca es lo verde hay estudios que demostraron que tener plantas en tu casa puede mejorar la concentración y reducir los niveles de estrés y claro mejorar la calidad del aire sobre todo para gente que ahora más que nunca están trabajando y estudiando desde casa otra cosa que está muy de moda son las texturas naturales como la madera bronce piel y yeso se usarán muchísimas terminaciones con estuco en paredes y hasta en muebles lo siguiente que se va a estar usando muchísimo y menudo es el siguiente que se va a estar usando muchísimo y menudo es la que me encanta es que se va a revivir más que nunca la manualidad y el arte muchos de los compradores o consumidores están comprando cosas hechas a mano antigüedades cosas vintage para poder decorar sus casas en estos últimos 18 meses la gente ha explotado más que nunca actividades con pintura cerámica muchas cosas hechas en sus propios hogares muy de moda estarán las líneas curvas las figuras geométricas redondeadas como los sofás redondos o también las puntas de los counters o los mesones de las cocinas que sean redondos escritorios también o alfombras consolas etcétera estará muy en tendencia los espacios multifuncionales espacios flexibles para trabajar o estudiar en estos dos últimos años hemos tenido que cambiar nuestros espacios de un cuarto regular a una oficina ahora la gente más que nunca está trabajando desde sus casas o también los universitarios transformar sus habitaciones a lugares de estudio para los hijos para los jóvenes o cambiar la sala para un lugar de juego para los niños en estos últimos años en una casa pequeña o en un apartamento tenemos que pensar multifuncionalmente por ejemplo en Nueva York están diseñando las cocinas que las se puedan convertir en oficina con el COVID y la tecnología la gente está trabajando remotamente desde sus casas otra cosa que a mí me ha encantado muchísimo desde hace tiempo y que también se usará ahora es mezclar lo moderno con lo vintage o antiguo en vez de comprar todo un set de habitación o de sala la gente solo compra ciertas piezas para así poderlas decorar con piezas vintage o antiguas ir a comprar cosas vintage está más de moda que nunca se usará mucho el papel tapiz hasta en lugares inesperados no solamente en las paredes sino que hasta en el techo en algún mueble algo que tú quieras tapizar con un papel muy bonito ahora vienen muchísimos en internet puedes encontrar cantidad de ellos con los colores que estés decorando estará super in el material reciclado o reciclable porque se está usando mucho rescatar muebles que otras personas no quieren y reusarlos o simplemente transformarlos o usar el material para crear nuevas piezas continuamos con las tendencias de colores para este año 2022 el primero que va a sobresalir muchísimo es el color verde que muchos les dicen el color paisaje son tonos verdes que nos hacen sentir serenos y calmados para este año vamos a ver más verde que nunca no solo en las paredes sino también en los muebles cualquier tono de verde como el verde esmeralda el verde olivo o incluso los verdes claros otro color mezclado que se va a usar mucho es el gris con el verde simbolizan balance y armonía en las entradas igual que en las cocinas otros colores en tendencia son los colores neutrales cálidos porque traen conformidad a los espacios como los colores beige cremas blancos cuartos y salas con colores neutrales para crear espacios con ambientes más acogedores los tonos tierra también estarán muy de moda como el color verde el azul el negro los grises oscuros combinados con naturaleza con plantas semillas espigas ya sean secas o frescas para sentir más conexión con la naturaleza también muy de moda el color rojo como acentos para las paredes es un color muy elegante para una sala o también para el estudio o la habitación otro tono que también lo están usando mucho es el amarillo con verde que dan también elegancia seguimos con otro color que se usará mucho el azul claro o azul cielo este es un color muy fresco que se usará muchísimo en los techos para darle sensación de pureza como si fuera el cielo esta moda fue influenciada por la pandemia dando la sensación de libertad expansión y naturaleza ahora sí les voy a revelar el color en tendencia para este año 2022 es el color very petty según el instituto pantheon ellos les dieron ese nombre y es una fusión entre azul rojo y un poco de violeta en realidad el color es como un violeta y vas a ver este color por todas partes en este año no solamente en paredes en decoraciones sino también en la moda pantalones abrigos sombreros seguimos entonces con la moda en nuestras cocinas que es muy importante se va a usar muchísimo los materiales como el metal concreto mármol y terminaciones con piedra y veremos cocinas más sofisticadas vienen ya muchos de los accesorios como los refrigeradores con su computadora con su televisor que los puedes programar según los alimentos que tú tengas ahí según la necesidad de si necesitas más frío más humedad tú los puedes programar también están las cocinas inteligentes que son aquellas que tú mismo puedes programar sobre todo cuando tienes familia para los niños le puedes poner seguro a ciertas partes de la cocina si tienes cuchillos o algo así que sean peligrosos para tus hijos tú le puedes poner en la seguridad ahí bueno vienen en cantidad de ideas que no te imaginas también vienen muchos diseños de cocina que se ven bonitos limpios y elegantes como los mesones estilo waterfall son aquellos mesones que vienen completos o sea el estilo de caída de agua que es el que viene en una sola pieza todo hasta el piso los colores que se usarán para la cocina para este año 2022 son el azul profundo o deep blue colores neutrales también se usará en la cocina como un pop de peach o como color durazno un toque de pink o rosa el color verde pero sigue muy popular el color blanco para las cocinas bueno amigos este vídeo es más que nada para que nos demos un poquitín más de ideas para aquellas personas que nos gusta decorar nuestros hogares así es de que besitos a todos los invito a mi otro canal sabis and the family blog así es de que regálame un like antes de irte chao chao y y y y y y y